Vamos a ver el brazo de poder a poder, fuertes, señores, uno, dos, tres, y ahí tenemos al Pato, moviéndose los ojos, este animal es un gato, ahora, ahora, arrecetivo, y así es que la que no es casada, ha hecho de un poco, ahí lo tenemos, saludándonos, el Pato, ahí señor, del Estado de México, ahora, arrecetelo, y así es que la que no es casada, amigos.